Y a mí mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde, ni una derechita cobarde, porque no me lo aguanta en la mirada. A mí no me lo aguanta. Muy buenas noches. El haber vencido en las urnas a Felipe González, haber obtenido la primera mayoría absoluta de la derecha y los resultados económicos de su gobierno, han rodeado la figura de José María Aznar de un aura especial. Él, como hemos visto, reclama su protagonismo en la historia y se muestra orgulloso de su labor al frente del gobierno. ¿No? ¿Lleva a Aznar razón cuando se niega a ser contemplado bajo la lente del acomplejamiento y la cobardía con las que no pocos caracterizan las políticas del Partido Popular? ¿Cuál es su responsabilidad en la generación de la actual situación de España? Sin duda, enorme. Se lo contamos. Y en nuestra sección desde fuera, el diario.es nos trae el siguiente titular. ¿Puede un comunista ser profesor de universidad en Alemania? El inefable, el diario.es, ese escrupuloso digital, casi logra que se nos salten las lágrimas. Resulta que en Alemania los afiliados a partidos comunistas no pueden ser profesores. Vaya hombre, pero no era Alemania al espejo en el que hemos de mirarnos para justificar, por ejemplo, la supresión de la fundación Franco, amigos del diario.es. A ver, ¿cómo era eso? ¿Te imaginas una fundación Adolf Hitler en Alemania? Imagino a los amigos del diario.es pidiendo la expulsión de la docencia de los profesores de filiación comunista en España diciéndoles eso de que en Alemania no podrías dar clase. En Alemania, por cierto, están prohibidos los partidos separatistas. En España hemos estado gobernados por ellos durante décadas y pocas veces tuvieron más poder que bajo el gobierno de José María Aznar. José María Aznar fue nombrado presidente de gobierno en marzo de 1996 tras ganar unas elecciones muy reñidas por apenas 300.000 votos. Después de años de ininterrumpidas noticias de una galopante corrupción socialista el cambio fue acogido con general alivio. Sin embargo, con 156 diputados Aznar quedó muy lejos de la mayoría absoluta y decidió gobernar con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes. A unos y otros retribuyó generosamente su apoyo hasta el punto de que Arzayus manifestó que había conseguido más de él en 14 días que de González en 13 años. En las negociaciones tuvieron parte destacada Ibarreche por el PNV y Mayor Oreja por el PP. Los nacionalistas vascos habían conseguido la modificación del concierto económico asemejándolo al de Navarra una cesión pagada por el resto de españoles. Además, se financiaría en el siguiente ejercicio presupuestario el Acuerdo Interprofesional Vasco para la formación continua y se abordaría la devolución a los partidos políticos del patrimonio incautado durante el franquismo. Y lo más sustancial el gobierno de Aznar se comprometía a abrir un proceso de negociación sobre el desarrollo estatutario vasco. Lo más curioso de todo el asunto es que los votos del PNV no eran necesarios para conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que todas aquellas cesiones fueron completamente gratuitas. En cuanto a Cataluña, la necesidad llevó a Aznar a efectuar cesiones impensables que se materializaron en el Pacto del Majestic. El PP acordó el desarrollo de la financiación autonómica, la entrega de las competencias de tráfico y a cambio del apoyo de Convergencia y Unión en Madrid, la del Partido Popular en el Parlamento catalán. Para ello, hubo que decapitar a la dirección del PP en Cataluña y realinear el partido en aquella autonomía. Aznar proporcionó los instrumentos que en los años siguientes servirían para generar el movimiento independentista. Entregó a las autonomías el 33% del IRPF, que hasta entonces era del 15%, el 40% de los impuestos especiales y el 15% del IVA, que hasta ese momento era competencia exclusiva del Estado. Y no quedaron ahí las cesiones. Aznar entregó a Cataluña competencias de sanidad, puertos, agricultura, empleo, medioambiente, cultura y vivienda. Todo ello estrechamente relacionado con el espectacular incremento del gasto público de los años siguientes. Pero sobre todo, Aznar había entregado las armas a los separatistas para que estos pudieran llevar a cabo más eficazmente su función. Dando satisfacción a las reivindicaciones nacionalistas, Aznar, lejos de apaciguarlos, alimentó la transformación del nacionalismo en independentismo. Especialmente sangrante fue su decisión de no recurrir ante el Constitucional la llamada Ley de Política Lingüística. En realidad, la deshispanización cultural de la sociedad catalana que violaba flagrantemente los derechos de los castellanohablantes en la educación y los comercios. Castellanohablantes que eran clara mayoría en Cataluña. Además, impidió que el defensor del pueblo recurriese dicha ley. El balance no puede ser más desastroso. Don Luis Valcarce, sea usted muy bienvenido. Qué placer, Fernando, gracias por invitarme. La primera vez que la tenemos aquí, espero que no sea la última y espero que no sea la última entre otras cosas, además de por el placer de tenerle aquí, porque es el autor de este libro sobre el grupo Prisa que ven aquí en pantalla, Prisa, liquidación de existencias. Un libro que de verdad se lo digo, háganme caso, que cualquiera que se quiera acercar a la historia de los medios de comunicación, no solamente de Prisa, pero fundamentalmente, pues tiene que tenerlo casi de libro de cabecera. Es verdaderamente magnífico y no tiene nada que ver que el autor esté delante, se lo garantizo. Ahí lo tienen en pantalla, como ven el rostro de Juan Luis Cebrián. En fin, Don Luis, hombre, de verdad que es que no he dicho un solo calificativo ni me he expresado de manera mínimamente hiperbólica. Doy fe. Bueno, le voy a hacer una pregunta, no sé si hacerle pregunta o, en fin, afirmación. El Partido Popular fue fundado por personalidades ligadas al régimen de Franco, entre ellos un buen número de fieles sirvientes del caudillo. ¿Lo ponemos entre signos de interrogación o podemos afirmarlo? No, bueno, si tenemos en cuenta que el PP es una refundación de aquello que fue la Alianza Popular, pues sí que ahí tenemos a los que se llamaban los siete magníficos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, bueno, no solo Manuel Fraga, también estaba, no sé, Laureno, López Rodó, estaba Francisco Silva, bueno, había varios. Entonces, bueno, lo que es curioso es las diferencias que hay entre lo que fue Alianza Popular y lo que es PP, es decir, el Partido Popular que se refunda y que hereda, digamos, de alguna manera, o refunda a Manuel Fraga y luego coloca a José María Aznar en aquel Congreso de Sevilla, pues es muy diferente en su ideario a lo que era Alianza Popular. Voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, las amenazas, ¿cuáles eran las amenazas para la Alianza Popular? Pues la defensa de la unidad de España, el avance del marxismo y era un partido que no renegaba del franquismo. Son tres diferencias fundamentales con lo que luego sería el Partido Popular de José María Aznar que está centrado en el centrismo, es decir, su ideario político es el centrismo, no es aquella derecha y luego veremos que Aznar, como veíamos en esa excelente pieza, no va a tener, no le van a doler prendas para pactar con nacionalistas, por ejemplo, es decir, la unidad de España no era la mayor de sus preocupaciones, el avance del marxismo no era la mayor de sus preocupaciones. El primer Aznar está a favor, promete no tocar la ley del aborto, por ejemplo, es decir, los idearios de esos dos partidos son completamente diferentes. Bueno, la entonces llamada Alianza Popular después de una singladura bastante tortuosa desplaza a Manuel Fraga porque entiende que por esa vía no va a conseguir nunca llegar al poder, hay un interregno con Hernández Mancha bastante fallido, podemos decir, y en 1989 se refunda la Alianza Popular, se crea el Partido Popular y se pone al frente de él a José María Aznar que es un joven dirigente entonces muy pujante de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que en aquel momento prácticamente todas las comunidades autónomas estaban en manos del PSOE pero Aznar había conseguido destacar en Castilla y León. Sí, no era el primer candidato de Manuel Fraga, es decir, Manuel Fraga hubiese preferido por ejemplo a Marcelino Oreja o a Isabel Tocino, eran las dos predilecciones que tenía él para liderar el Partido Popular, pero la presión de personas dentro del partido, de los jóvenes en ese momento que eran Rodrigo Rato por ejemplo o Federico Trillo yendo a pedirle por favor a don Manuel que se decantara por la elección de José María Aznar, ¿te acuerdas en ese congreso José María Aznar llorando diciendo aquí ni tu telas ni tu tías, esa carta en la cual amenaza con irse, bueno, toda una escenificación para que finalmente hay que decir que Aznar recoge a un partido en ruinas, recoge un partido popular, bueno, a lo que en ese momento se llama un partido popular que está bastante tocado y que en ese sentido tiene la tarea de volver a refundarlo, a volver a reorganizar esas familias de la derecha hasta llevarlos a la victoria, en ese momento una victoria de la derecha electoralmente era algo prácticamente inimaginable. Sin embargo, el año 96 después de un intento hay que decir fallido, el del 93 que donde parecía y las encuestas daban que el Partido Popular podía superar al PSOE es indudable que había un inmenso voto oculto en favor de González que al final siempre acababa arrastrándolo y en marzo del 96 consigue la victoria electoral por muy poco, unos 300.000 votos que fue cuando no sé si fue González o Guerra ahora mismo pero uno de los dos dijo aquello de que era la derrota más dulce. Sí, yo creo que no, yo no creo, no sé tú, pero yo no creo en las derrotas dulces, es decir, todas las derrotas al final son amargas y si son por 300.000 votos yo creo que todavía son más amargas todavía pero es verdad que en ese momento quizás lo decía un partido socialista que esperaba una hecatombe electoral, un batacazo electoral y al final finalmente no sucede. Es que si te acuerdas ya en el 93 el Partido Popular Aznar ya creía que en ese momento podían derrotar a Felipe González por lo tanto es una victoria de alguna manera en diferido, una victoria muy ajustada y una victoria que es lo que lleva a que Aznar tenga que hacer algunos pactos unos pactos que como hemos visto ya como nos han adelantado bastante ominosos y que tendrían a largo plazo unas consecuencias nefastas para el país. Bueno, se ha justificado siempre con la escasa representación de más que sacó el Partido Popular sobre el PSOE 156 diputados frente a 141 creo la necesidad de formar un gobierno alternativo al Partido Socialista y por tanto de contar con otras fuerzas políticas que en ese momento no podían ser otra más que las de los nacionalismos sin entrar en cuestiones aritméticas porque en fin lo que sí es cierto es que la alianza que se tejió entre Aznar y los nacionalistas tiene un carácter podemos decir cualitativo y en ella hubo cesiones impensables casi podemos decir unas semanas antes recordemos que la victoria de Aznar es acogida en la calle Genova al grito de Puyol enano habla castellano efectivamente y del Puyol enano habla castellano pasamos al hablo catalán en la intimidad después hay que entender el momento y para eso como analista de medios te cuento que la hemeroteca en eso es muy reveladora porque en ese momento en la prensa de derechas ese pacto del Majestic no se ve como algo terrible Aznar pactando el sin campeador de la derecha pactando con un nacionalista como Puyol en absoluto Puyol era un nacionalista moderado y Aznar era un centrista era la derecha civilizada que tanto había querido la izquierda y demás entonces ese pacto fue aplaudido por ejemplo con periódicos como el diario El Mundo de Pedro J aplaudieron ese pacto como una especie de alianza en la cual y sus columnistas por ejemplo Pablo Sebastián diciendo que este pacto es un chollo antes que gobierne Felipe González claro ¿por qué decía esto? porque Pablo Sebastián Pedro J y otros habían formado lo que era el sindicato del crimen ¿qué era el sindicato del crimen? diversos periodistas de diversos pelajes muchos de ellos que no se podían ni ver entre sí pero unidos contra el régimen felipista para ellos el pactar el pacto del Majestic era un mal menor para ellos era el mal menor y decían ¿qué puede pasar? pues nada mira pactamos con este competencias de tráfico impuestos millones y millones de pesetas en presupuesto y demás bueno la educación acorralada bueno no lo decía en la pieza supresión del servicio militar obligatorio eso va en la segunda parte apoyada por el del mundo que decía que era algo propio el servicio militar era algo del franquismo y supresión de las delegaciones civiles que también era una herencia del franquismo por lo tanto el pacto con Puyol era la modernidad era algo muy progresista y la derecha mediática lo aplaudió desde el minuto uno yo estaba viendo esa imagen con la que elegiste que decía Aznar a mí no a mí me llama derechita cobarde que me mira en la cara pues yo le preguntaría a José María Aznar si puede mirar de frente por ejemplo a Alejo Vidal Cuadras que fue la persona a la cual tuvo que sacrificar para que para que ese pacto saliera adelante bueno y no hay más que ver precisamente hoy la proyección de voto que hay del Partido Popular para unas elecciones europeas el Partido Popular ha desaparecido el viejo propósito de Aznar quizá era el de reconstituir una especie de confederación de derechas en cada sitio y que el Partido Popular desapareciese en según qué sitios para que su lugar lo ocupase la derecha local implicando de este modo en la gobernación de España a esa derecha local el propósito era absolutamente descabellado porque eso no iba a pasar nunca porque no era el interés de esa derecha que ya era secesionista efectivamente y sobre todo vamos a la primera legislatura de Aznar que son muy diferentes la primera y la segunda sobre todo en la primera hay un marcado carácter lo que sorprende es un Aznar que de inmediato de inmediato descubrimos que es un Aznar centrista un Aznar de ideario no de derechas es decir se nos vende como un Aznar de derechas se nos vende como que es una especie de sí campeador de derechas que nunca llegó a cuajar nunca fue así ni el propio Aznar que él reivindicaba permanentemente el centro ese santo grial que ha buscado la derecha durante tantos años esa especie de cuartada ideológica que es lo que ellos llaman el centro pues eso está en la está marcado por la primera legislatura de Aznar y lo vamos a ver en varias oportunidades sobre todo en su política mediática y yo creo que hasta Aznar en la primera legislatura está hasta incómodo con ese con ese San Benito de ser político de derecha yo creo que él está mucho mejor en el en esa nebulosa centrista en la cual puede hacer pactos tan ominosos como el de como el de Puyol y el innecesario con Arsacius por ejemplo que era un pacto que era innecesario y se le dieron también beneficios beneficios de todo tipo en lo que tenía sobre todo en el tema fiscal para alimentando engrandeciendo todavía más el pufo vasco y por lo tanto las desigualdades entre todos los españoles no necesitaba los votos del PNV con la coalición canaria no necesitaba los votos del PNV para gobernar fue un regalo que quiso hacer al nacionalismo vasco porque sí de forma absurdamente gratuita y gravemente lesiva para el conjunto de España uno de los graves fallos de Aznar y lo veremos después cuando analicemos la etapa la etapa del terrorismo es que nunca supo leer al PNV nunca supo leer la política de realmente quién era Arsacius y qué pretendía el PNV no le pasó a él solo pensó que la derecha española en general la mediática también compró un PNV dispuesto al pacto y a la colaboración evidentemente es decir en ese momento así como pacta nadie condena por ejemplo que pactar con un personaje como Arsacius que ya tenía en su haber declaraciones bastante infames con respecto a los chicos de la gasolina como llamaban los etarros no se vayan porque la segunda parte vamos a seguir viendo en profundidad qué fue más allá de esta cuestión concreta el gobierno verdaderamente de Aznar ahora nos vamos un momento a nuestra sección de la hemerótica y la hemeroteca nos la trae hoy el diario ABC que nos dice que España ya tiene un millón de pobres más que a inicios de la crisis de 2008 casi 12 millones de españoles se encuentran en riesgo de exclusión según el baremo que utiliza la Unión Europea en su estrategia 2020 lo del riesgo de exclusión es una de esas perífrasis pudorosas tan de uso cotidiano en nuestros días que significa pobres cuando lean riesgo de exclusión quiere decir pobre bueno pues además un 25% tiene una renta inferior a la estipulada como mínima por la Unión Europea sufre falta de empleo entre los miembros de la unidad familiar o no puede pagar los gastos relativos a la vivienda como la calefacción en invierno o los recibos de la luz no estamos hablando de ningún lujo España es el país con riesgo de pobreza más alto de todos los países mediterráneos y saben lo peor del asunto que las cifras son las de 2019 es decir que aún no están contabilizados los estragos del desastre gubernamental a cuenta de la pandemia de este año Estirpe Imperial es una firma de ropa y accesorios de calidad con una cuidada y detallista presentación inspirada en nuestra gloriosa historia en su gama de productos podrás encontrar prendas de vestir como camisetas y polos de calidad superior con diseños singulares y una creciente gama de accesorios de calidad que reflejan nuestro orgullo ideal para regalar en fechas y celebraciones señaladas a toda aquella persona con la actitud y sentir de estirpe imperial además si eres del club de amigos tendrás un 15% de descuento El gobierno Aznar cometió errores funestos que siguen teniendo repercusiones en nuestros días además de la entrega de Cataluña y el País Vasco al nacionalismo impulsando el secesionismo vamos a ver unas cuantas cosas más de aquel gobierno de Felipe de perdón de aquel gobierno de José María Aznar que el absus más tonto El gobierno de José María Aznar comenzó con una minoría de gobierno exigua en su primera legislatura pero diversos factores sobre todo la bonanza económica le condujeron a la mayoría absoluta en el año 2000 José María Aznar desarrolló un programa conducente a cumplir los criterios de convergencia con la Unión Europea que permitieran a España la entrada en el euro El objetivo político se consiguió aunque no pocas veces se han arrojado dudas acerca de la realidad de las cifras que España exhibió ante Europa En todo caso sí es cierto que apenas unos años antes España no cumplía ninguno de los cuatro criterios Aznar lo logró eso sí a costa de privatizar las principales empresas nacionales que eran de todos los españoles y colocando en su dirección a notorios amigos suyos aunque en materia de política exterior se despegó del eje franco-alemán al que España se subordinaba se identificó con Washington y Londres desempeñando en ocasiones el papel de pariente pobre en el momento crucial de la guerra de Irak en parte consecuencia de su atlantismo defendió la entrada de Turquía en la Unión Europea aunque también hay que anotar que se enfrentó a Marruecos y se acercó a Argelia lo que le valió la operación de Perejil que terminó conduciendo a los atentados del 11M el gobierno de Aznar fue capaz de frenar el llamado terrorismo de baja intensidad en el país vasco pero es cierto que se sentó a negociar con ETA que acercó presos al país vasco y que ante el estupor general calificó así al grupo terrorista ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación así no existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península todos Aznar asumió el discurso cultural progresista convirtió a Azaña en una figura admirada por la derecha y condenó en sede parlamentaria la rebelión del 18 de julio de 1936 sembrando la legitimación de lo que poco después se conocería como memoria histórica fue Aznar también quien promovió la inmigración masiva de población extranjera pese a la tasa de desempleo ya que servía para congelar los salarios e impulsar el sector de la construcción al que se fió el crecimiento económico otra de las decisiones cruciales de Aznar fue la evolución del servicio militar que repercutió desfavorablemente en la unidad entre los españoles en materia de política exterior si bien Aznar adoptó algunas decisiones como la de alejarse de Marruecos alentó la entrada de Turquía en la Unión Europea y se atirió a Londres y Washington de un modo impopular del que no quedó nunca claro qué beneficios se siguieron bueno don Luis vamos a ver una de las primeras cosas que hizo Aznar fue negarse a la desclasificación de los papeles del CSID que había sido uno de los caballos de batalla digamos de los meses y años inmediatamente anteriores y de los que acusaban al Partido Socialista y todo ese llamado sindicato del crimen al que has aludido antes bueno pues lleva el gobierno y se niega a la desclasificación al día siguiente claro no eran los papeles del CSID eran los papeles de Felipe González eran los papeles del GAR ahí era saber lo que había pasado durante todos esos años es decir el desgaste mediático de Felipe González viene de la mano de los GAR evidentemente el terrorismo de Estado saber qué hacía Manglano qué hacía Narcís Serra si Felipe era la X o no era la X etcétera entonces los papeles en la derecha mediática había en la derecha digamos sociológica los votantes de Aznar esperaban esperaban saber qué había ahí porque se finalmente íbamos a saber qué había pasado durante todo o sea qué se ocultaba en esa especie de ciénaga que era el CSID de Manglano y fue bueno Aznar es que toma decisiones sorprendentes hace que no nos debe sorprender porque ya sabemos que una cosa es lo que dicen en las elecciones y luego cuando cogen el poder que se convierten en otra cosa totalmente diferente esto ya viene del primer Aznar Aznar dice que no va a desclasificar los papeles de CSID dice que pone como ministro de defensa al señor Serra al señor Serra a Serra el Chico que lo primero que hace es filtrar los papeles del CSID al país para que los publique el país efectivamente un nombre de Felipe se dice que por que fue un pedido del rey Juan Carlos en ese momento para colocar a ser a Eduardo Serra que era un infiltrado felipista en el consejo de ministros una locura es decir hoy lo miras y decís pero a quien se le puede haber ocurrido y lo primero que hace es cogerlo para ver el CSID y filtrárselo al país porque el mundo ya empezó los había empezado a sacar en entrega eso no se lo hacían a González claro no le ponían ningún ministro que no lo que hacían directamente era mandar al motorista a la redacción de Miguel Yuste y aquí tiene los papeles del CSID pues el motorista apareció con algo pero eso se esperaba en la etapa de Felipe que lo hagan en la etapa de Aznar era de locos por lo tanto la primera decepción la primera en la frente ya desde el principio es no va a haber desclasificación de los papeles del CSID y no vamos a llegar a saber al final la verdad de lo que pasó durante la etapa de los GAL con los Barrio Nuevo con los Serra y con los Manglano y con Felipe González por lo tanto Aznar en eso es la primera gran traición que hace a su electorado hay una materia muy peculiar durante el gobierno de Aznar que es la política exterior en la política exterior él digamos que se orienta de una forma evidente hacia los angloamericanos no se participa realmente frente a lo que han dicho en la guerra de Irak pero si se le da un apoyo de todo género propagandístico informativo y posteriormente si se participará una vez que ya ha terminado la guerra en fin produciéndose una identificación de Aznar con el eje de Washington y Londres y esto es lo que ha quedado en materia de política exterior pero recordemos que por ejemplo Aznar apoyó la entrada de Turquía en la Unión Europea que final y felizmente no se llegó a consumar en aquel momento 73 millones de turcos en la Unión Europea esto defendió José María Aznar sí es sorprendente pero son estas partes son estas caras que tiene que tiene Aznar al cual se nos ha vendido insistimos como esa especie de sid campeador de la derecha y en realidad se quedaba en Sancho Panza porque la verdad que su ideario no dejaba de ser más bien de centro progre y en el caso de política exterior pues yo creo que él durante la primera legislatura mantiene una digamos sigue la tónica de estar bien con Europa pero todo cambia a partir ya de la segunda legislatura en la cual yo creo que está bien formar una alianza otra cosa es entregarse incondicionalmente al eje atlantista Reino Unido Estados Unidos su gran sueño húmedo era ahí dar un discurso en Washington como finalmente lo consiguió estar en el rancho de los Bush y demás el tema ese atlantismo tenía algunos algunos puntos beneficiosos que era fortalecer por ejemplo neutralizar un poco Marruecos es decir tener una presencia militar en Estados Unidos de alguna manera era algo que le estabas dando una señal a Marruecos como diciendo cuidado que tengo al primo de sumo solo al lado pero por otro lado yo no veo por otro lado las contrapartidas de todo ese apoyo es decir España hizo mucho pero no sé si recibió tanto como por ejemplo España tuvo un papel aunque se puede decir simbólico y demás porque realmente lo de la guerra era una presencia más bien simbólica pero simbólica pero al mismo testimonial pero desde el punto de vista significativo desde el punto de vista político y mediático de hecho a la izquierda el no a la guerra viene precisamente de aquello entonces no sé si eso al final le habrá terminado le terminará desgastando es propio también de ese de ese aznar de la segunda legislatura en el cual convierte esa segunda etapa en un cesarismo insoportable en una especie de líder supremo que pierde el contacto con la realidad por lo tanto desde el Política Exterior una locura lo de Turquía creo que tendría que haber mantenido mejores relaciones le faltaron socios en Europa socios con los que se entendiera en Europa y una alianza con el eje atlántico que al final se convirtió más bien en casi en entreguismo en el asunto del terrorismo hay que anotar en su favor que verdaderamente se frenó la cale borroca la llamada cale borroca que entonces era un verdadero problema pero a cambio se sentó a pactar con los nacionalistas le entregó casi todo y acercó presos de ETA y se sentó a negociar con ETA aquello del movimiento vasco de liberación o en fin no sé qué lío se hizo al hablar del movimiento de liberación nacional vasco que es lo que quería decir y no lo supo ni decir bueno fíjate es curioso y en esto sí que es interesante volver a la hemeroteca porque desde el minuto uno el gobierno de Aznar con mayor oreja como ministro empieza a acercar presos al país vasco entonces de hecho en los cuatro los primeros los primeros tres años son 26 36 también varios terceros grados hasta llegar al 99 y cuando llega al 99 suelta 190 presos acerca 190 presos por lo tanto estamos hablando de casi 200 presos los que acercó se acercó durante esa etapa algo que por otro lado la derecha mediática vio perfectamente bien porque se estaba en un proceso de paz esto es lo que a veces nos olvidamos pero durante la etapa en la cual esa etapa durante la cual después del pacto de Estella que es fundamental y ahora vamos a hablar de Aznar empieza a negociar con la ETA se hablaba de proceso de paz y que se le pedía igual que con Zapatero y que se le pedía al entorno de Tarra que deje las armas y se convierta en uno o en varios partidos políticos lo mismo que después iniciaría Rodríguez Zapatero es decir a mí volver a las bibliotecas para estudiar eso y ver los sorprendentes paralelismos que había entre una cosa y la otra a mí me llamaron me llamaron poderosamente la atención ¿qué fue lo que pasó? aquí lo decisivo es en el 98 está el pacto de Estella o Lizarra en el cual el PNV y Euskars Cartazuna pactan en Francia clandestinamente con la ETA una tregua un alto en fuego indefinido ¿con qué finalidad? bueno Arsaju lo que ve ahí es la posibilidad de aparecer como el gran pacificador y creyendo que puede domar a un tigre como la ETA y decir mira yo finalmente soy el que ha conseguido este alto el fuego yo soy el Adalín de la paz y que y por otro lado consigo orillar a todo el entorno de Berchale para que no me fastidie el tema dentro de el tema electoral dentro de de las congadas el PP no se entera de nada del pacto de Estella no se entera absolutamente de nada de lo que está pasando en esa reunión no ve la jugada porque creyeron que ETA lo que quería era un lavado de cara y en realidad cuando analizan lo que pasa después del pacto de Estella ETA lo único que hizo fue someter al nacionalismo con exigencias por ejemplo seguir con el impuesto revolucionario seguir asaltando a punta de pistola lugares para robar dinamita y prepararse para próximos atentados y por otro lado siguió la calo borroca siguió habiendo esa especie de violencia de baja intensidad como le llamaban por lo tanto hay un artículo de Juaristi por ejemplo diciendo mira yo tengo más miedo hoy que antes es decir a mí no me vendan que esto que ahora estamos mejor porque en realidad estamos mucho peor que antes y yo tengo más miedo de salir a la calle que antes por lo tanto el pacto de Estella eso que se iba a convertir en domar a la ETA en realidad fue la ETA la que terminó domando a los separatistas y consiguiendo bastantes puntos a favor porque el terror siguió ahí lo que pasa que como decían los del PP no nos matan pero tampoco nos dejan vivir por lo tanto hay un error de cálculo bestial por parte del Partido Popular que creía que realmente iban a ver la luz al final del túnel ellos pensaron que ETA a partir del pacto de Estella iba a firmar la paz en realidad no había nada de ello ETA lo único que estaba haciendo era preparándose y eso Mayor Oreja en la última ya Mayor Oreja cambia de opinión a partir del 98 y demás y se empieza a dar cuenta de que hay algo aquí que no cuadra y de hecho él no es partidario ya de la la segunda el segundo movimiento de acercamiento de presos a Mayor Oreja no le él intentó ponerse lo que pudo pero finalmente fue una decisión de Aznar por lo tanto Aznar también tuvo su proceso de paz y acabó como acabó además Aznar y con él el Partido Popular asumió el discurso cultural progre no batalló en absoluto contra él y no solamente no se conformó con eso sino que además lo reforzó digamos asumiendo posiciones de carácter ideológico y cultural progre un caso arquetípico en modo alguno el único es ese rescate de la figura de Manuel Azaña por un lado de parte del propio José María Aznar y la condena del 18 de julio sede parlamentaria apoyada por el Partido Popular de José María Aznar con lo que estaban condenando a sus padres a sus abuelos a ellos mismos y a los padres y abuelos de una gran cantidad de españoles además de poniendo las bases de lo que luego sería la legitimación digamos de la memoria histórica absolutamente lo has dicho perfectamente y la pieza que pudimos ver lo reflejaba de forma de forma estupenda es decir es es una es ante la historia esa derecha esta derecha centrista se entrega las armas a diferencia de lo que pasaba con los orígenes es decir son los hijos de aquellos franquistas que deciden decir no nosotros no tenemos nada que ver es decir parece mentir parece que el único que hizo eso fue Juan Luis Ebrea pero eso también lo vimos también dentro de la propia derecha asumir un discurso progre asumir una una especie de culpabilidad por respecto a lo que había pasado en realidad es el gran fracaso el error monumental que va a permitir que va a aprovechar Rodríguez Zapatero para hacer sus políticas de memoria histórica y de bueno de prácticamente exterminar civilmente a todo aquel que no piense como ellos algo que estamos viendo hoy por hoy y la mejor lo que mejor refleja esa entrega a las ideas o esa falta de proyecto cultural propio de dar la batalla cultural ante la izquierda es el tema mediático es decir sobre todo en la segunda legislatura él entrega las armas no hace no hace pierde la guerra con Polanco pierde la guerra desojecable y pierde la guerra con Polanco por lo tanto Polanco de ahí sale fortalecido y él sale mucho más debilitado y al ver que esa guerra no la consigue ganar finalmente decide quizás bueno rendirse ante los ante los postulados de la izquierda y luego vendrán como te acordarás el Prestige vendrá el no la guerra que le hicieron muchísimo daño y como tú como tú sabes no encontraron ante eso no hubo ningún tipo de contendiente no hubo ningún tipo no se pudo dar batalla porque no la había porque el propio Aznar se encargó de que no hubiera un bloque mediático fuerte que pudiera defender esas ideas Aznar pensó que entregándose que rindiéndose pues le iba a ir mucho mejor porque claro él tenía mayoría absoluta para qué necesitaba los medios pues así lo terminó pagando después y eso en esto podemos encontrar el hilo conductor el vínculo hasta hoy porque las políticas mediáticas del Partido Popular no han cambiado siguen siendo de un entreguismo absoluto hacia medios de información que cada vez que pueden le atizan al Partido Popular y que intentan bloquear por todos los medios de forma exitosa más de las veces el acceso del Partido Popular al gobierno si porque yo creo que es a diferencia de la izquierda la izquierda exige su misión y la consigue pero en la derecha no en la derecha nos gusta la libertad en la derecha nos gusta opinar libremente en la derecha nos gusta debatir y y los los partidos políticos exigen su misión entonces el PP nunca siempre ha intentado siempre que ha intentado que tampoco lo ha intentado mucho hacer algún tipo de iniciativa mediática exigió su misión y eso en la derecha eso es contradictorio con los valores que tú defiendes porque tú defiendes la libertad tú defiendes la pluralidad la tolerancia y demás y eso eso es imposible alternativamente a eso la el Partido Popular prefirió mimar más a sus enemigos mediáticos que que a los que le apoyaban y eso al final lo terminó pagando un ejemplo que no hay que irse a la etapa de Aznar Aznar también lo Aznar también lo pagó y en ese libro se cuenta muy bien pero del 2011 hasta ahora el PP ha perdido 120 escaños 120 escaños es toda la bancada socialista en este momento si te pones a pensar 120 escaños es decir definitivamente desde el punto de vista mediático pues lo has hecho muy mal y eso don Luis que se nos han quedado algunos temas como la supresión del servicio militar o la inmigración que empezó entonces en las grandes cifras en cualquier caso tiempo tendremos de hablar de esto espero para que usted venga a contarnos el contenido de este libro repito magnífico libro en el recuento de lo que es en el relato de lo que es el grupo Prisa lo que ha sido y lo que es el grupo Prisa y también las conexiones que tiene con toda esa época histórica y con algunos personajes en este caso por ejemplo con José María Aznar muchísimas gracias un placer gracias nos vamos nosotros hoy con la frase del día que dice como sigue no supimos valorar en sus justos términos el esfuerzo y el gesto que hizo el presidente Aznar al denominarnos movimiento de liberación nacional vasco y autorizar el contacto con nosotros y lo firma Arnaldo Otegi ya saben del enemigo el consejo muy buenas noches para pero que nos vamos a ver Gracias.